el potencial que se tiene en cuanto a la biodiversidad. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es qué hacemos con todo esto. Siguiente, por favor. La planeación turística o planificación turística es un tema, como lo dice aquí, viene a ser el proceso racional u ordenado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo turístico de un territorio en particular. Vale decir que nosotros podemos tener un recurso, pero necesitamos también que este sea sostenible y eso se va a lograr a través de la planificación. Yo les voy a mostrar de repente algo que nunca han visto en tema de turismo a través de un recurso que es netamente potencial. Siguiente, por favor. Para poder planificar nosotros tenemos que evaluar el territorio. Tuquimayo se encuentra inmerso en lo que viene a ser la provincia de la Convención y actualmente la provincia de la Convención cuenta con 14 distritos. El último distrito que se ha creado viene a ser el distrito de Megantón. Este es el mapa político. Siguiente. Pero si hablamos de turismo, en la provincia de la Convención, en los escenarios que se está viendo ahorita, se desarrolla la mayor actividad. El distrito de Santana viene a ser prácticamente el centro de soporte, el lugar donde llegan más visitantes por diferentes motivos. Y estos distritos, Vilcabamba, Maranura, Guayopata, Santa Teresa, son los que presentan el otro movimiento. Pero de ello, ustedes conocen que, por el tema del segundo acceso más importante a la yacta de Machu Picchu, por el Inca Jungle, este circuito que es importantísimo, está inmerso dentro de lo que vienen a ser los distritos de Guayopata, Maranura, Santa Teresa. Por eso es que ahí el flujo también es mayor. Siguiente. Es bueno, cuando planificamos, conocer cuántos visitantes están llegando. Vamos a hacer un cuadro comparativo. No sé si hay un puntero láser, por favor. No sé si pueden ver este. La cantidad, por ejemplo, en el caso de Cusco, la cantidad de visitantes que han llegado para el año, aquí lo estamos poniendo actualizado, del año 2018, esta es la fuente de la Dirce Tour, podemos ver 3.529.214 visitantes, el año 2018. En lo que viene a ser la provincia de la Convención, la cantidad total entre nacionales y extranjeros es 184.232 visitantes. Y lo que corresponde a la ciudad de Quillabamba, el mismo distrito, Santa Ana, estamos viendo 114.919 visitantes. ¿Qué quiere decir este dato? Si nosotros en Cusco estamos sobre los 3 millones, en la provincia de la Convención en conjunto, estamos llegando a esta cantidad, 184.232 visitantes. A pesar de que nos encontramos cerca a lo que es Machu Picchu, a pesar de que tenemos recursos turísticos como Cocalmayo, Vilcabamba, el Pongo de Mainique, estamos cerca. Es el segundo acceso más importante, pero están faltando algunas cosas que tienen que mover a los visitantes. En el caso del conocimiento de los productos turísticos de la Convención, en la Convención se han identificado 200 recursos turísticos, 173 de ellos están elevados al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se ha hecho todo el procedimiento, llenar la ficha, enviarlo a Dircetur y luego enviarlo a Bincetur. Y tenemos 173 aquí. Bueno, la mayor parte de la comercialización que se desarrolla de la parte turística se va a desarrollar asociado a lo que viene a ser Machu Picchu. Este es nuestro recurso, nuestro atractivo ancla que mueve allá. Y bueno, la infraestructura en cuanto a carretera es un tema que no va a limitar la visita. Pero, ojo, acá hay un dato importante. Los servicios generales y complementarios todavía no son suficientes en los distritos de Santa Teresa, Maranora, sector de Santa María, y Guayopata, sector de Buiro, parte de Anta del Famayo. Ojo que estos son resultados de lo que se hizo, formé parte de la elaboración de lo que viene a ser el Plan de Desarrollo Turístico Local de la Convención. Este es un dato que se ha logrado en base a estudios de campo. Son estudios que se han arrojado después de hacer un trabajo netamente técnico. Siguiente, por favor. Estamos viendo ya más o menos la naturaleza de cómo se desarrolla la actividad turística en la Convención. Santa Ana recibe el mayor flujo de visitantes, motivados por lo que viene a ser el comercio, etc. Guayopata, Maranora, son dos distritos que forman parte del Inca Jungle. Vilcabamba de por sí tiene la motivación turística, pero lamentablemente, cuando se dio este problema del terrorismo y se incluyó a Vilcabamba como la zona brai, es que comenzó a descender la cantidad de visitantes. Les cuento que antes de la categoría brai, estaba teniendo el efecto de vilicunca. La cantidad estaba subiendo de visitantes así progresivamente, pero lamentablemente con esto de denominarlo brai, comenzó a descender. Pichari-Quimbiri es incipiente, claro, pero tenemos allí el corredor Guari-Inca, que es una proyección grande que anexa Lima, Ayacucho y el ingreso hacia Machu Picchu por estos distritos de Quimbiri, Pichari, Echarati, Santana, Santa Teresa, Machu Picchu. Entonces, este es un acceso que se está trabajando con el Norbrae y que se tiene también buenas perspectivas. Echarati está intentando insertarse en la actividad turística con proyectos de inversión local, pero también tiene atractivos clave dentro de la gastronomía como el circuito El Paco, también el producto bandera que es el circuito El Café, en el sector de Chaco Rosario y una de las cataratas que está moviendo bastante visitantes que viene a ser Iapal. Entonces, Echarati está en pleno desarrollo. Que yo, uno, hubo intentos para poder hacer ingresar allí visitantes con propompitas y otros programas, pero bueno, también está en proceso. Santa Teresa, sí, Santa Teresa, allí confluyen los visitantes que vienen por San Cantay, por Choquequirá, por el Inkayando y por allí es el ingreso, prácticamente el segundo acceso más importante conocido. Primero le hemos denominado acceso oeste, ahora se denomina el acceso amazónico. Siguiente, por favor. ¿Qué tipo de visitantes van hacia la convención? Bueno, la mayoría son de Arequí, Cusco, Arequí, Palíba, Puno y Tacna, pero Cusco es el mayor emisor de visitantes a la convención. Bueno, ¿cuáles son sus características? Son parte de una pareja, normalmente su promedio de ingreso económico es de 1.500 a 3.000 soles, ese es el promedio de lo que gana esta pareja o cada uno. Su motivación, como todo, es las vacaciones, también hay grupos de amigos, familiares que van, preparan su viaje en promedio nueve días antes, su estancia, lo hacen sin reservas algunos, ¿no? ¿Y cuánto gastan? Los visitantes en Quillabamba, a través del estudio que hemos hecho, gastan entre 180 a 300 soles en servicios de alojamiento, guía, tiquete de ingresos a algunos lugares turísticos. Entonces, estamos viendo los promedios de gastos que se tienen y también cuánto cuesta, ¿no? En alimento y bebidas gastan 44 soles aproximadamente, en alojamiento 42 soles, en transporte 45 por día y en entretenimiento 31 soles, compras 28 soles más o menos, ese es el perfil que se ha determinado. Siguiente, por favor. ¿Cómo es el extranjero que viene por el acceso amazónico? La mayor parte son norteamericanos y europeos, 25 a 34 años de edad, ¿correcto? ¿Pero qué es lo que más buscan? Paisaje, naturaleza, cultura y deporte de aventura, ¿correcto? Y aquí encaja el tema de hoy, Tukimay. Entonces, buscan nuevas experiencias y aquí un dato importante, solo el 20% viaja sin la compra de paquete turístico. Preparan su viaje en promedio 30 días antes. Igual que el anterior análisis, estamos viendo acá cuánto es el promedio de gasto, 291 dólares es el que invierten en promedio en paquetes turísticos. Y cuando es individual sin paquete, 283 dólares. A pesar que estamos hablando ya de temas en costos de dólares, este gasto nos refleja lo siguiente, que el visitante que va por este lado de la convención, en realidad son visitantes que no gastan mucho, son aquellos que buscan precios económicos. Esa es la realidad, por ejemplo, del Inca Chamba. Precios muy baratos, un alojamiento en Santa María, no puede ser que se esté cobrando a 10 soles, 8 soles, ¿no es cierto?